La verdad nos estaba faltando la columna vertebral del programa que es lo que es destinado a la familia, ya de una costumbre, ya nos estaban pidiendo, nos estaban extrañando, en donde llega el ocio, la diversión, la alegría a los distintos barrios de la ciudad capital, en donde este Teco Bepotí 2016 viene con nuevas ideas, con nueva iniciativa, en donde podrán los chicos contar con el gran torneo de ajedrez y también la innovación que va a ser este talento musical donde vamos a estar eligiendo en tres categorías aquellos destacados en lo que sea baile y canto, ya sea individual o grupal y todos estos destacados de cada una de estas galas o de cada de estos barrios que vamos a tener prácticamente una presencia de entre 7 y 8 eventos lo vamos a estar convocando a la gran final, en donde lo vamos a estar haciendo en el mes de diciembre en nuestro predio de Teco Bepotí, Cotanera Sur. ¿Cuándo arranca y dónde pueden inscribirse? Bueno, esto arranca este sábado, este sábado 22, ya tenemos una pre-inscripción que lo han hecho a través de nuestro medio de comunicación, a través del Facebook y muchos han acercado a nuestra oficina, que queda San Martín 21.51, en horario comercial en donde ahí se le dan los detalles y también donde pueden, ellos tienen que rellenar obviamente una planilla donde ponemos las condiciones. ¿Va a haber elección de reina capital? No, 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 elección de reina no, sino eso, la reina la elegimos cuando llegue el verano, le toque el turno a nuestra ciudad capital, el teco verano, así que, pero bueno, esto es el comienzo de este Teco Bepotí 2016, en donde venimos con esta iniciativa que sabemos que le vamos a dar la oportunidad a muchos talentos de poder expresar su, lo que más le gusta, ¿no? Su vocación en un escenario. ¿Vincular a otras áreas, a otros sectores, por ejemplo, educación, salud, de ellos también hablamos? Bueno, y con la salud, una fuerte apuesta, como ya la hemos hecho en un principio, en donde vamos a contar con un gran operativo oftalmológico, más allá de ser vinculado a la problemática de la visión de quienes se acerquen, también es dirigido a aquellos quienes no tengan cobertura social y de bajos recursos, que más allá de tener una atención gratuita, también el Estado va a hacer la provisión gratuita del anteojo. Gracias.